La Cámara de Representantes aprobó de manera bipartidista el nuevo Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. ¿Pero qué significa esto concretamente para los consumidores y trabajadores de México y Estados Unidos? Tendrá más variedad en los productos agrícolas en los supermercados. También verá más importación de productos lácteos de Canadá. Los vehículos serán un poco más caros porque el acuerdo obliga a que el 75% de sus partes sean fabricadas en Estados Unidos, México y Canadá, donde es más costoso, es decir, que no se importen de otros países. Al mismo tiempo, un tercio de los coches y los camiones deben ser fabricados por trabajadores que ganen más de 16 dólares la hora. Eso significará mejores empleos en esa industria en México y Estados Unidos. Los demócratas llegaron a un acuerdo con la Casa Blanca en varios puntos para poder ratificar el Tratado. Cosas como proteger a trabajadores y proteger a la gente que depende en medicinas que compramos en México. Nosotros en El Paso compramos muchas medicinas en Ciudad Juárez. Pero otros demócratas no están convencidos del nuevo acuerdo. Hace poco para mejorar la condición de los trabajadores mexicanos y los trabajadores norteamericanos. Una de las regiones, el Medio Oeste, es la que más ha perdido empleos porque las corporaciones se mudan a países como México porque tienen salarios muy bajos y pueden explotar a la gente trabajadora. El acuerdo obliga a México a facilitar la sindicalización de sus trabajadores y que se aseguren ciertos estándares laborales en México. Porque pasamos a ser una economía, un país, una sociedad con un sistema laboral moderno, que es algo que por supuesto es bueno. También obliga a camiones mexicanos que crucen a Estados Unidos a tener mayores estándares de seguridad. El tratado será una victoria para el presidente Trump, que prometió una versión mejorada del Tratado de Libre Comercio. El Senado aún debe ratificar el tratado. Los líderes republicanos de la Cámara Alta dicen que eso ocurrirá el año que viene. En Washington, Pablo Gato, Univisión. El Senado aún debe ratificar el tratamiento de la Cámara Alta de Libre Comercio.